Teorías de la información, contabilidad y finanzas Para realizar el análisis del sistema financiero de una empresa, es necesario recopilar la información de los estados financieros, con el fin de identificar cada una de las cuentas, operaciones y actividades que realiza la empresa de forma rutinaria. La interpretación y análisis de esta información permitirá reconocer el progreso de la empresa, comparando los resultados alcanzados las metas y las directrices propuestas por esta misma, mediante la asignación de controles que reflejen una mejora continua. Cuando se analizan los estados financieros, se puede conocer la capacidad que tiene la empresa sobre el nivel de endeudamiento, la rentabilidad y la liquidez, el cual se realiza mediante el uso de fórmulas matemáticas que permiten identificar las cifras que son importantes para la toma de decisiones, como el formular políticas de financiamiento externas, es decir, con clientes y proveedores que son factores primordiales en cuanto al desarrollo y la obtención de éxito empresarial. Tenga presente que al realizar un diagnóstico financiero se pueden hacer la comparación de los estados financieros de dos o tres ejercicios contables y así poder determinar los cambios que se hayan presentado en los diferentes periodos. Esto ayuda a detectar las variaciones relevantes para la empresa. Una vez combinado el análisis financiero, se deben presentar las conclusiones y recomendaciones para corregir las desviaciones encontradas durante el ejercicio, esto con el fin de que la empresa pueda iniciar las acciones pertinentes y mejorar constantemente.